Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a aprender a hacer una espectacular gargantilla tejida con cordón víbora de 2 milímetros y herrajes de hojas dorado. Bienvenidos. Los materiales para el collar del día de hoy son 36 centímetros de cuero sintético de 6 milímetros color beige 3 metros de cordón víbora de 2 milímetros color naranja 23 centímetros de cadena de aluminio de golf 5 herrajes hoja de 13 x 35 milímetros 2 terminales comijimo copa 23 centímetros de cadena de golf 16 argollas de 5 milímetros de golf 1 broche timón 1 argolla Bueno, lo primero que vamos a tomar Vamos a ayudar con esta agujita Esta agujita es mostracillera, pero pues Nos ayuda mucho No vamos a trabajar mostracilla, pero nos ayuda mucho Para poder Tejer O poder colocar el cordón Con la cadena de aluminio Entonces, vamos a tomar Nos ayudamos con nuestra tabla de diseño Partimos desde aquí, desde el cero Y vamos a dejar 7 centímetros De distancia Desde el principio del collar hasta aquí Desde aquí vamos a comenzar a colocar La cadena de aluminio Entonces, vamos a pasar la cadena Vamos a hacer el nudito Y ahorita, ahora la cuadramos Vamos a hacer un nudito Ya una vez cuando tengamos bien el nudito Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio Colocamos el extremo del cordón En el cerito Y vamos a colocar la cadena A partir de los 7 centímetros Entonces, una vez de aquí Tengamos La cadena Vamos a comenzar a tejerla Apretamos bien el nudo Y esta tirita que nos sobra La vamos a colocar en esta posición Para ir tejiendo sobre ella Y que no se nos quede bien Podemos colocarla un poquito más cortica Entonces aquí vamos a comenzar a tejer Lo primero que vamos a hacer Es hacer como una montañita De esta forma Vamos a hacer la montañita Como por detrás del cuero Y vamos a hacer la montañita Y vamos a hacer la aguja Por debajo del cuero Y la colocamos dentro del primer eslabón Y pasamos por la montañita del cordón vibora Apretamos Apretamos Ahí nos va quedando Vamos a hacer lo mismo Hacemos la montañita Pasamos por debajo del cuero Pasamos por debajo del cuero Metemos la aguja por el eslabón Y por la montañita Esto lo vamos a repetir tres veces por cada eslabón O sea, en cada eslabón O sea, en cada eslabón Vamos a hacer tres De este tejido Aquí sería Esa sería la tercera La montañita Por debajo Del cuero Pasamos por el eslabón Y por la montañita Nos va a quedar así El primero se nos va a ver de cuatro Porque hicimos el primer nudo Pero el resto se nos va a comenzar a ver de tres Bueno, ya hemos terminado Pues ya casi terminamos Les voy a mostrar cómo rematamos Pero entonces aquí vemos El primero nos quedó de cuatro Pero el resto nos queda siempre de tres Vamos a hacer lo mismo Hasta que terminemos con la cadena Ahora vamos a rematar Por detrás Entonces aquí ya tenemos los tres Nos queda el último Hacemos lo mismo La montañita, recuerden Pasamos por El eslabón Y cogemos la montañita Corremos La aguja Nos ayuda muchísimo Sino que ya aquí en el final Como ya se está terminando El hilo Entonces se nos va a complicar Un poquito más Este sería el tercero Aquí vamos a hacer otro nudito La idea es poder rematarlo bien Que no se nos vaya a soltar el nudito Bueno, entonces aquí ya vamos a cortar Bueno, entonces aquí ya vamos a cortar Cortamos dejando un pedacito del cordón Y este lo vamos a quemar Así lo sellamos Con el otro pedacito Entonces ahí nos queda selladito Todo esto es en la parte de atrás Esto no lo van a ver Entonces aquí nos queda el tejidito Ahora vamos a pegar Vamos pegando En los extremos Los dos terminales Que tenemos Le echamos un Un poquito de adoro Y lo pegamos Y lo dejamos reposar un poquito Bueno, con la cadena De golpe Vamos a tomar Tres tiras de tres centímetros Son las que tenemos aquí Cuatro tiras De dos centímetros Y dos tiras De un centímetro Entonces De las tres tiras De tres centímetros A una Le vamos a colocar Un herraje hojita Entonces a esta Esta es de la de tres Vamos a colocarle El herraje hoja Con la argollita Cerramos Y en el otro extremo Vamos a colocar también Otra argollita Entonces nos va a quedar así Aquí colocamos Las otras dos De las de dos centímetros Vamos a colocarle A dos De las tiras De dos centímetros Dos herrajes hojitas Ahora cogemos la argolla La pasamos Y colocamos El herraje También le vamos a colocar Otra argolla Arriba En el extremo De la cadena Que esa es la que nos va Estas argollas de aquí Son las que nos van a sostener En el collar Escogemos la otra De dos centímetros Aquí estamos colocando El orden En el que va a quedar El collar Y aquí colocamos Las otras dos Tiritas De dos centímetros Y seguimos Con las de un centímetro Hacemos lo mismo Colocamos Una argolla En uno de los extremos Y un herraje hoja Listo Bueno Ya tenemos El orden De las De las hojitas A cada cadenita Le hemos colocado Una argollita arriba Y le hemos colocado A la de un centímetro Una hojita Después seguido Con otra tirita De dos centímetros Luego con otra de dos Y así sucesivamente Como les indiqué Al principio Vamos a coger La tirita De cadena La más larga La hojita De tres centímetros Y la vamos a ubicar En todo el centro De nuestra cadena Cerramos Después En el segundo eslabón Después de la hojita Uno, dos En este eslabón Vamos a colocar Una tirita De tres centímetros Sin hoja Después de haber colocado La cadenita Sin la hojita Hemos dejado Un eslabón Un eslabón En la mitad Vamos a hacer lo mismo Con la otra hojita Entonces vamos a dejar Un eslabón Y en el siguiente Vamos a colocar La hojita Que ya habíamos preparado Esta es la que mide Dos centímetros Recuerden que ya habíamos dejado Esto nos ayuda Nos ayuda a nuestra tabla Miren que los dos extremos Aquí marcan Diez y diez Entonces en el cero Vamos a colocar Nuestra primer tirita De tres centímetros Con la hojita Dejamos un eslabón Y en el siguiente Vamos a colocar La cadenita sola Sin hoja Vamos a dejar Otro eslabón Y vamos a colocar La otra cadenita De dos centímetros Con la hojita Seguimos Dejamos un eslabón Colocamos la cadena Sin hojita Y nuevamente Vamos a colocar Dejando otro eslabón Y finalizamos La cadena Con hojita De un centímetro Entonces lo mismo De esta mitad Para acá Vamos a hacer exactamente Lo mismo Con el otro extremo Entonces el collar Tiene cinco hojitas Como vemos Y cuatro pedacitos De cadenitas Sin hojitas Ahora vamos Con el broche El terminal Kumihimo Este tiene un huequito Muy pequeñito Entonces para esto Nos vamos a ayudar Con una argollita Delgadita La vamos a abrir Y vamos a colocar En los dos extremos La misma argollita Esta argollita Nos va a servir Para poder colocar Ahora una argollita Más gruesa Para poder Que nos sostenga El broche Entonces abrimos Esta argollita Que es más gruesita Colocamos el broche Colocamos el palito Del broche Y la colocamos aquí Y cerramos Lo mismo Vamos a hacer Con el otro extremo Al otro extremo Ya le había colocado Una argollita Entonces aquí Pasamos la argollita Gruesa Y el broche De esta manera Ya hemos terminado Este hermoso collar Tejido con Cordón víbora Víbora de 2 milímetros Y herrajes de hoja Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net Y los invito Para que adquieran este kit En el enlace De la parte de abajo De nuestro video Dándole click Chau 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 Gracias.